Si quieres esta y otras fantásticas figuras, visita Big Bad Toy Store en el link de la descripción. Amigos y amigas transfans, este es Trooper y les doy la bienvenida a otro nuevo video review. En esta ocasión les traigo a Slug de la línea Power of the Primes, clase deluxe. Y pues ya por fin tenemos estas figuritas, estos Dinobots que por tanto tiempo habíamos esperado para la línea Generations de Hasbro y Takara. Y pues quiero mencionar que me quedé complacido con esta figurita. No es una... No son tan chiquitos como yo pensé que eran. De hecho para hacer clases deluxe tienen buen tamaño. Ahí pueden ver este Combiner Wars. Y ya transformados en robots tienen una estatura promedio a las demás figuras deluxe que ya nos habían dado en anteriores líneas. También pues ya sabemos que trae pues colores estilo G1. Claro que nos hubiera gustado... A mí me hubiera gustado que trajeran más detalle en pintura. Sería mucho pedir que tuvieran cromo en donde deberían de tener. Pero yo creo que Hasbro y Takara van a hacer esas reediciones dándonos figuras más bonitas que estas. Estas pues obviamente por la... En la primera edición pues las hacen con un esquema de color básico. Pero nada que nos deje insatisfechos. Bueno pues me gustó que hayan utilizado detalles de plástico transparente en lo que es la parte de la cola. Aquí en la pierna trasera y en el frente de la cabeza. Haciéndole un parecido a las figuras G1. Si algunos no saben o otros recuerdan. Pues son dos piezas en la figura G1 está lo que es la pieza de color oro. Es una pieza y arriba lleva la pieza de plástico. Aquí pues usaron la misma pieza pero es transparente pintada por dentro. Lo cual le da un este... Pues digamos... Vamos a ver por acá. Aquí se alcanza a ver un poquito. Dado el grosor del plástico pues se alcanza a ver un poco de transparencia en la orilla. Haciendo este... Referencia a las figuras G1. Los cuernitos pues también son de color rojo igual que los G1. Un detalle aquí que me gustó que vi por ahí en internet es levantar esto así. Y dejar puesta la cabeza más o menos así. Para darle un poquito de cuerpo aquí al cuello. Y se ve bien. Digo no tiene que quedar este completamente asegurado. Pero está bien. A mí me gusta como se ve. Bueno. Pues las patitas las puede mover hacia adelante. Y este... Se ve medio raro haciendo esas... Esa pose. A ver. Vamos a checar aquí. Viene con este... Con su arma. Es un... Acá un blaster. Que podemos ponerlo acá a un lado. Lo podemos poner por acá arriba. Aquí abajo. Tiene varios postes. Orificios para... Para insertarlo. Y... Viene su accesorio. Este que... Es para formar la... La mano. Bueno. Lo voy a dejar así. Que... Aquí con un poste de las de acá. Se pone aquí arriba. No sé con qué objetivo. Se supone que es para... Para... Se supone que es para algo. No sé para qué. Pero... Bueno. Ahí está. Vamos a transformarlo. Para ello. Lo que vamos a hacer es... Vamos a separar aquí... Las piezas de la cola. Ahí más o menos así. Eh... Y vamos a... De aquí vamos a desatorar estos. Las de acá. Separamos. Eh... Aquí. Vamos a girar esto. Y estas piezas que van aquí adentro. Se mueven hacia acá. Van a servir para dar soporte a las... A las piernas. Esto lo llevamos hacia adentro. De esta manera. Y las piernas pues las montamos más o menos por acá así. Aquí hay una muesca. Y aquí hay un poste. Aquí los ponen... Los aseguramos ahí. Bueno. No aseguran pero... No es gran cosa. No es gran cosa pero sirve ahí para que no se esté moviendo hacia un lado y hacia el otro. Este... De aquí pues vamos a sacar los puños. De esta manera. Vamos para este lado. Ahí está. Y de aquí... Vamos a bajar la boca. Que por cierto... Eh... Tiene un seguro para que permanezca cerrada. Y ese seguro impide que la boca pueda abrirse... Con naturalidad, ¿no? Como de animal. Pero bueno. Vamos a llevarla hacia abajo. Aquí vamos a asegurar bien la cabeza. Ahí está. Bajamos esta pieza. Y ahí quedó. Bueno. Ahí está Slack. Ya transformado. Debo mencionar que... El plástico me parece de buena calidad. Me recuerda algunas piezas como... Los Generations... Los Universe. De... Sí. Los Universe como Jazz, Ironhide. El plástico no es este... Tan frágil. Las uniones están bien. No es de ese plástico como el... Ay... ¿Cómo se llama aquel? Este... Eh... Frenzy. De... Robots in Disguise. Ay... ¿Cómo se llama? Transformers Prime. Robots in Disguise. El Frenzy. Que es un plástico... Eh... Es duro, pero se me hace muy frágil y corriente. Estos no. Me parece que son este... Están bien hechos. Las articulaciones están sólidas. Eh... En lo particular, este tiene buenas articulaciones. Están rígidas. Eh... Ni una pieza está floja. Ah... Pero no todas las piezas que... Eh... No todas las figuras de esta wave me salieron así. Bueno... Eh... Eh... Pues ahí vemos a detalle. Vamos a hacerle un acercamiento. Eh... Pues tiene el esquema de... Debería ser el... De cabeza roja. Como lo vimos en la... En la caricatura. Pero pues como están enfocadas a ser como los juguetes. Nos dan la cabeza negra. Pero pues... Chéquense. Está muy bien. Este... Me gustó como se ve. Eh... Y la cabeza... Aunque está aquí metida en la... En la... Digo... La cabeza del robot está metida en la cabeza del Dino. Tiene articulación en la cabeza. Ahí con un poco de... De esfuerzo se puede girar. Ahí la vemos. Pero bueno. No nos sirve de mucho. Eh... Y pues puede empuñar aquí el asunto. Bueno, su... Su pistola y la podemos poner. Eh... Y pues ahí se ven los detalles, ¿no? Este... Se ven bastante bien. Trae aquí algunos stickers. Y creo que no son stickers. Creo que... Déjenme checar. Creo que está pintado. Sí están pintados. Esos detalles. Eh... Creo que está bastante, bastante bien. Eh... Articulaciones. Pues ya vimos que la cabeza sí gira. Un poquito, pero gira. Los brazos, pues los puede girar bastante bien. Eh... Los antebrazos también los puede girar. Los puños no. Eh... No tiene articulación en la cintura. Ah, sí, sí tiene. Perdón. Ahí se ve. Que pues también es parte de la transformación, ¿no? Pero igual tiene la cintura. Eh... Las ingles, pues, puede girar hasta esta altura. Puede levantarlos hasta esta altura. Vamos a abrir la toma. Eh... Ahí. Hasta aquí puede doblar la rodilla. Y... Nada más. Creo que son una... Eh... Creo que son... Una muy buena adición a la colección. Sobre todo porque, pues, son figuras oficiales que habíamos estado esperando desde hace mucho. No nos dieron Voyagers como hubiéramos querido. Pero, pues, cumplen el cometido, ¿no? Eh... Esta cosa, pues... Dice el instructivo que se pueden poner ahí. No sé cuál es el objetivo. Si una coraza, una armadura. Eh... Incrementar su potencia, poder. No lo sé. Pero se me hace... X el... Eh... La dinámica esta, ¿no? Esta pieza trae... Eh... Como ya lo había mencionado. Es... Esta es la... Lo que va a formar la... La mano de... El modo combinado. Y traen aquí estas tapas. Esto... Esto prácticamente es una tapa. Porque... Eh... Tengo por acá... Un Titan Master. Que al momento de... Según el instructivo, pues, este... Puede uno... Eh... Digamos que el Titan Master le va a dar un... Una adicional de fuerza. Supongo yo. A los, este... A estas... A estos personajes. Entonces, pues, podemos acá ponerlo así como escudo. Y, pues, este... Titan Master supongo que le va a dar alguna especie de... De boost. Al... Al personaje, ¿no? Eh... Bueno. Pues, creo que es todo por el momento, amigos. Este es... Slug de la línea Power of the Primes. De Transformers. De Hasbro. Nos vemos en el próximo video. Cuídense. Chao. 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 Gracias por ver el video.